hola niños bienvenidos a otro vídeo que hoy finalmente vamos a reaccionar al cuarto álbum de estudio de impress off esta artista que se llama lorely rodríguez que está en el 2012 aproximadamente en la industria musical como les dije anteriormente este es su cuarto álbum nunca escuché un álbum completo de ellas y conozco singles o la conocí con el single del 2014 que se quedó en mi cabeza rent free meses años y cada vez es cada tanto como que vuelvo y es como la primera vez y nada vayan a escucharla porque tiene un poco con mucha personalidad la palabra ella siempre está metida en la producción y todo eso hace vieron que tenga que tenga como distinción de lo demás no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo anyways este álbum se llama for your consideration y que dijo ella acerca del álbum asume el papel de productora ejecutiva inspirándose en la música vocal donde infunde cada en cada pista capas de su voz que sirven como un ritmo de batería bajo líneas de teclado con las respiraciones nr apareciendo a lo largo de todo el álbum what the fuck amamos estas ideas las canciones que oscilan entre el inglés y el español reflejan la naturaleza transaccional del amor y el sexo que se refleja en el sentido efímero de la existencia en la industria del entretenimiento facts el álbum surgió a partir de la canción principal que ella evocó en medio de la decepción ok dice está enamorada de un director y él estaba anunciando su campaña for your consideration para los oscars vieron que tipo ellos hacen como una lista tipo para su consideración de debería nominar a esto no dice me llevo una colina y me dijo que no estaba emocionalmente disponible y en cierto modo me rompió el corazón fuerte ese día entré al estudio escribimos una canción que se llama for your consideration que refleja el glamour y hollywood esa fue la puerta de entrada al álbum y me dio la oportunidad explorar temas más amplios beach compro am in empecemos el track número uno for your consideration ok yo 2 3 4 4 5 4 6 6 5 6 7 7 7 8 8 8 8 9 pero no que yo vi cambian el tiempo como tenía una hoja ¡Oh! 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 ¡More layer! ¡Eso no se hace! ¡Ya! 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 ¡Qué dreamy! ¡Este otro! Chicos, tremendo opener, como les había dicho al comienzo, mucha personalidad, ¿vieron a lo que me refería? Me encantó la producción del tema y como utilizó como diferentes herramientas a su propia voz, tipo, para crear diferentes capas. Una capa. Track número 2, Lorelei. Me encanta que sea atemporal. ¿Tiene sentido? ¡Uh! ¡Wow! ¡Ah! Lorelai! Lorelai, Lorelai. Muerte. 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 Tremendo la producción chicos de Lore Live, me encantó Y sigue tipo ondeando en la relación esa como que uoh, cheating Según la letra, obviamente no sabemos que es verídico Español Llevo la falda muy corta, Dior Tell me to come and I'll be at your door Quiero ser preciosa, quiero ser tu cosa Entra a mimar, mojate ya, ya tú verás que te enamoras Entra a mimar, mojate ya, ya tú verás que te enamoras Que sos de mi pelo, yo te enredo Yo te enseño, pues soy modelo Mojate ya, que tú verás que te enamoras Que sos de mi pelo, yo te enredo Yo te enseño, pues soy modelo Yo susurro de nuevo No sé hacer ASMR, pero suena tan bien que it could be ¿No? Jazz Jazz Esos beats De el punto de vista de producción Este es mi tema favorito, Sofar Tremendo, preciosa Pasamos al track número 4 Que es una colaboración con Rina Saguayama Había visto esto en Spotify, pero literal que nunca lo escuché Tiene video, así que let's go Hace mucho Rina, no saca nada, ¿no? No La empresa sí es igual de cuando la conocí en el 2014 Tipo físico Depo de la mesa Volvió versteensa Mantente Estos Esa se hablar Ya Lo ¡Muy bien! ¡Ya! Me encanta como le dije el amarillo ¡Muy bien! Ay, me hace como nostálgico la producción, me hace acordar a los pop de antes, ¿no? Siento que algo que sacaría Britney y Christina va en el 2013, una canción así. Ay, es tremendo. Buah, las voces de las dos, tipo, muy bien blendeadas con el track, es como un slow burn, muy popera del 2000. Yo no entiendo como esto, no está, no se viralizó, como se debería haber viralizado. Track femenino. Sigo la producción de estos temas. No nombre femenino, un latín que baila pa' mí y solo pa' mí. Me cocine, me desfile, me lleve al cine, lo quiero pa' mí y solo pa' mí. No te necesito a ti, ni tú a mí, tú y yo somos iguales. Para de pedigree, give me a treat, que haces perder los modelos modales. Ya, pero si tienes. No son personas. No songt. No es necesario que el club de antes de saltar con el blues ladarilla. Que es un английoc. Silencio con el lenguaje deärnia. En brand new Foz. En diversidad. El club. El club de más groseres de las aguas por This is my cup of tea. This is Rana for the series, I love the lyrics. I love it. Yeah. It's epic. This is my favorite track. The tempo in which it is the theme. The song is super sexy. One of the themes of sex and love that are going to be the most touched. That is also in the essence of Hollywood. And I feel that until now the rollercoaster roll up of the album was that. I represent it in words really well. And we are at the end of the track. What type of girl am I? 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 I see. Oh? Um? I see it from the favor that I feel but I feel I was the most 괜찮ant. las carras ya siento que es una excesora caro no se como decirlo de todo tipo siento que me ven a joder a Hollywood de todo el aparte de todo tipo de insuos pasan de todo eso ya 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 6 a 6 más de peso Sano. es un blendaje acá de no zarpado es un blendaje Eeeh, que parezca a los chicos Te flipando voy a ver la música ¡Estoy a la ropa! favorita favorita con femenina fácil ok un poquito me hace acordar 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 ¡Ahhh! Fácil amar, fácil quebrar, fácil de tocar ¡Baja! ¡Ihhh! Las transmisiones son re... ¡Montos! ¡Ahhh! ¡A Oscar! ¡A Oscar! ¡Sí, precautions! chicos está tremendo este álbum y suena fresco todo el tiempo y me gusta porque es impredecible o sea viene el próximo tema no sabes muy bien para dónde va a ir y una vez que la agarras la mano te cambia el tema no 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 tremendo en preso te pasaste me encanta el nombre de la canción que sigue ahora sucia susurros de nuevo ah 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 I'm a roll around in it 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 Oof When it comes close My good girl is a ghost Sing up, baby, you, you're ready I'm not impressed I'm not impressed By the look of this dress Keep that melo even And see my eyes I'm a roll around in it 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 Terminó de la nada y empezó Baby Boy Wow, esa decisión fue fuerte Como que terminó Wow Wow Ok Ok, es como que las primeras canciones Como terminó su relación con este productor Y ahora está enloquecida No hay espacio Para el amor, solamente para diversión One next time, serious Eso es lo que estoy cachando Te cuesta a las letras, no de nada Ok Este es el primer tema que está bien Pero no sé si volvería a escucharlo O sea, capaz es un skip Necesito más tiempo Pero bueno Ok, oh my gosh Estamos ahí en el close En el cierre del álbum What's Love and Muna I wasn't trying to meet anyone Took my breath away Made me feel safe Made me escape Made me want to cave I wasn't trying I wasn't trying to love this love Oof If a love can't make you, break you, shape you, the worst love Oh If a love can't make you, break you, shape you, the worst love Tremendo I was just playing I was just playing the game to get one I'm not the same I'm not the same and I don't wish I was I was just playing I was just playing the game to get one The layers If a love can't make you If a love can't make you, break you, shape you, the worst love Oh Oh If a love can't make you, break you, shape you, the worst love Oh Yes Yes, this is it I'm not the same 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 Cerró muy bien el álbum Siento que nos presentó El breakup en las primeras canciones La primera y la segunda Y creo que en la tercera también Y después en pre-soltera, locura Diversión, sexo Todas las otras canciones, las letras más o menos Son los temas que tocan Y no strings attached Y al final nada de nuevo Más que nada con What's Love En esta última colaboración Si el amor no te hace sentir todas esas cosas tan intensas Entonces ¿qué es el amor? Y nada, siento que al final Como también buscando eso Como que, no sé si buscando Pero como que se sigue el camino De a que llegue esa persona indicada For your consideration If it makes sense Voy a remarcar mucho la producción del álbum Me encantó porque sonó fresco todo el tiempo Impredecible en algunos Y siento que en pre-soltera Es un artista que hay que darle mucho más atención Que tiene que estar más viralizada Porque, nada, trae algo nuevo No sé si nuevo, pero diferente Y me encanta La verdad que el pop Hay tremendos bangers acá Tremendos canciones pop Bien hechas Que deberían estar en las radios En todos lados So, whatever You listen music too ¿Qué onda? ¿Ustedes ahora conocían a veces? Déjenme en los comentarios Si les gustó o no Este álbum ¿Cuál es su canción favorita? Yo si es primera escuchada Ahí tengo varias Pero sí les podría decir muy rápido For your consideration Feminine Fácil Sucia What's love O sea, sé que Que voy a volver Creo que baby boy Sería un skip para mí Pero no sé Escuchamos el álbum una sola vez Así que nada Dejenme en los comentarios Todo lo que guste de opinión Y nos vemos en el próximo video Bye Bye